Vamos, Georgie. Muévase, muévase, muévase. Vamos, ya era. El círculo, el círculo, el círculo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ya era. Muévase, muévase. Muévase, muévase. ¿Qué tateo, Georgie? ¿Qué tateo? Siga, siga. Arriba. Salta de ahí. ¿Qué tatea, siga? Vamos, Georgie. ¿Qué tatea, siga? ¿Cómo piste? Vamos, Georgie. ¡Esto! ¡Allí! ¡Arriba! Vamos, Georgie. Vamos, Georgie. Cúbrase, cúbrase, cúbrase. ¡Aquí! ¡Dale! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Diez segundos! ¡Vamos, Georgie! ¡Vamos, Georgie! ¡Vamos! 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 Gracias.